Hace tiempo me pregunto si fueras más de mí que el propio Yo he seguido mi guitarra, recordándote que soy solo un muertelón y el sota de un negro de la muerte Aprendí bien así, destapando alcohol en cabalines, jugando mi propia fiebre en el ritmo de los santificadores Aprendí bien así, tratando de morir un sofá repleto de agujas y también descubrí el estado ideal Los mil universos de basura que quedan en esta galaxia, el estado de combate permanente Respaldando un muy muy de espacio y poniendo misiles en mi tierra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no